Música Amigos de Blue Report, soy Andrea Pérez y los invito a explorar Armenia, el primer país en adoptar el cristianismo, a través del mundo semanal. Armenia, antigua república soviética, es miembro de 35 organizaciones internacionales, incluyendo Naciones Unidas. Ubicada en Europa, comparte frontera al oeste con Turquía, al norte con Georgia, al este con Azerbaiyán y al sur con Irán. Armenia está rodeada de mitos que convierten su historia en una de las más interesantes del continente europeo. Según algunos exégetas bíblicos, han interpretado que el Monte Ararat es la montaña sobre la cual se posó el Arca de Noé después del diluvio universal. El país creó su propio imperio en el 95 a.C., el cual se extendió desde el Mar Caspio hasta el Mar Mediterráneo. Tras la caída, el pueblo sufrió diversas invasiones de persas, romanos, bizantinos, turcos, entre otros. No obstante, el peor hecho que se vivió en Armenia fue en 1915, con el holocausto que acabó con más de un millón de personas que estaban inconformes con las acciones del entonces gobierno conocido como Imperio Otomano. A pesar de la evidencia del intento genocida, aún se sigue manejando que las muertes fueron resultado de una guerra civil, enfermedades y hambre. Los casi 3 millones de habitantes viven en la capital, Eberan, y practican como idioma el armenio y ruso. Además de su geografía y cultura, Armenia es destacada porque el gobierno planea cerrar la única planta de energía nuclear que data de la época soviética. Según la tradición, la Iglesia Armenia fue fundada por los apóstoles Judas Tadeo y Bartolomé, quienes practicaron el cristianismo en los años 40 y 60. Conoce más de este país en nuestras secciones del Mundo Semanal, aquí en blureport.com.mx.